Si está usted presente, no hay ningún problema. Perfecto. ¿Es el único ausente, doctor Rondán? Sí, el único ausente. Por eso le decía, Presidenta, que se repite el esquema de las personas que estuvieron presentes en la audiencia anterior. De acuerdo, de acuerdo. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguna otra cosa que informar, doctor? Sí, hay... El sistema de elección impactó... Presidenta, un informe de los peritos ingenieros de Vláquez, Escandón y Carreras. Y usted, ¿me permite, yo diría, algunas partes medulares de lo que he hecho, el contenido de la presentación? Lo que soliciten, lo que concluyan. Bueno, en principio, lo más rescatable es, considerando la gran cantidad de información que debemos analizar para realizar un informe pericial acorde a la importancia de la causa, solicitamos el plazo de cuatro meses para la entrega del informe encomendado. Finalmente, aclaramos que ese plazo de cuatro meses está supeditado a que no se agregue más documentación de las obras mencionadas o de las obras que forman parte de esta causa expediente de 10.006, 74, 2005, entre otros datos. Y firman los ingenieros Vláquez, Escandón y Carreras. Y hago mención a la presentación... El sistema Alexia no lo formuló ese día en la audiencia, en la presentación del doctor Villanueva. En el ofrecimiento de prueba, venimos por la presente a solicitarse, deciden como testigos nuevos a los autoristas intervinientes en el informe 839, que es el... Como también el consultor técnico de parte de todo eso hace la acción al informe contable, presidente. Fundamentalmente nos referimos al señor Alonso, perito contador propuesto por la defensa del señor Mendoza. El señor Fernando Arruiz, perito contador propuesto por esta defensa. El señor Juan Luz Zimmerman Labrús, consultor técnico de afil. La señora Flavia Irene Melzi, perito contadora. Bien, ¿cuándo, perdón, quién suscribe este escrito y cuándo fue presentado? El doctor Matilde Villanueva se presentó el 22 del corriente medio año a la hora 17.06. ¿Lo firma solamente Villanueva? Así es, presidenta. Perdón, yo acá tengo una copia. Señora, doctor Liniado. Sí, tal vez la aclaración sirva. Los suscribimos los dos, el documento, si bien se subió desde el doctor Villanueva. En esencia, el planteo supongo que era... A ver, no, el planteo me queda claro. El planteo me queda claro, doctor Liniado. Lo que se ha advierto es que por la hora de presentación, está fuera de la hora de presentación porque la audiencia ese día se terminó aproximadamente cerca de las 13 horas. Ya se había... Ustedes ya habían planteado las cuestiones preliminares entre las que se cuenta y la de la admisibilidad de testigos. Quiero remarcarle no solamente a esta defensa, sino a todos los defensores que estamos en etapa de plenario oral. De modo que la existencia de un cuarto intermedio entre una y otra audiencia en estos procesos más largos y complejos no transforman al debate oral y público en una suerte de debate mixto por el cual puedan hacerse audiencias orales y en los cuartos intermedios presentar escritos para que sean proveídos. De modo que sí dispongo en este acto que se devuelva el escrito a sus presentantes por la inatendibilidad de su presentación estando en plenario oral. Pero, claro, fue presentado digitalmente. De modo que en el entorno digital no es posible devolverle el físico. En el entorno digital en que nos encontramos, que se clausure, que se cancele en el sistema Lex este escrito y le voy a pedir en todo caso al doctor Liniado, haciendo una excepción porque ya habíamos corrido la vista pertinente, pero habilitándolo a plantear como cuestión preliminar pero oralmente ante este tribunal como corresponde. Lo escucho, doctor Liniado. Muchas gracias, señora presidenta. Hago una primera aclaración previa. En esencia, nosotros no hicimos un planteo formal vinculado a la citación de estos testigos porque, les soy sincero, lo dimos por hecho. Esto es, con posterioridad al ofrecimiento de pruebas... Bueno, no, no, a ver, dígame el planteo y no justifique por qué lo presentó extemporáneamente. El planteo, en esencia, es que a partir, en virtud del artículo 388 del Código Procesal Penal de Nación, solicitamos que se cite a los testigos que intervinieron, a todos los testigos que intervinieron en la pericia contable para que, en caso de que se desarrolle este debate, presten declaración testimonial. Perfecto. Y, en segundo lugar, en este mismo orden, señora jueza, si bien aún no tenemos el resultado de la pericia ingenieril, en atención a la postura que observo del tribunal, adelanto que sería la misma tesitura con respecto a los peritos ingenieros. De todas formas, claro está, a mi entender, que una vez que tengamos la pericia ingenieril, recién ahí eso va a meritar una cuestión nueva que podría habilitar la citación de los testigos, pero la tesitura es la misma y la razón material del pedido es el mismo. Digamos, abordar el derecho de defensa en juicio con independencia de las normas procesales formales que puedan intervenir. El planteo es material, es... No, de todos modos, de todos modos, la pericia contable la teníamos en la oportunidad del 376, que era para plantear admisibilidad de testigos, esta otra hace directamente operativo el 388, pero es correcto. Bien. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, bueno, entonces, continuando con la audiencia, vamos a correr vista, ya la hemos corrido en la audiencia pasada, pero ahora incorporando este nuevo aspecto a la querella y a la fiscalía en ese orden, recordándoles, no es cierto que se trata acá de que dictaminen, de que brinden su postura, acerca de la excepción de falta de acción y el pedido consecuente, pedido de acción penal y el consecuente pedido de sobreseguimiento formulado por los señores defensores, como lo escuchamos en la audiencia pasada. El pedido formulado por el codefensor del señor Baez, el doctor Liniado, pedido de incompetencia y de competencia por conexidad y de remisión de expediente 12.577 al Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 de Capital, por las causas que allí están tramitando y que refirió este pedido, por supuesto, de los nuevos testigos y la cuestión referida a la pericia ingenieril. Le doy la palabra a la querella, ¿quién va a hacer uso de la palabra? La doctora Monzón en primer lugar y el doctor Davila en segundo lugar. Ambos, vamos a dividirnos la defensa. Cómo no, la escucho doctora Monzón. Buenos días. Señora juez, primero que nada, antes de entrar a analizar los planteos de las defensas técnicas, no podemos seguir sin remarcar la lógica dilatoria y los comportamientos dilatorios que vienen teniendo a lo largo del debate y previo al debate las defensas técnicas de todos los imputados. Inicialmente la audiencia se había fijado para el 20 de octubre, fueron haciendo planteos de nulidades y distintos otros planteos y se tuvo que ir suspendiendo. Con posterioridad, hacen planteos totalmente extemporáneos e improcedentes, decepciones previas, ya ordenado el debate, ya previo a la lectura del requerimiento de elevación a juicio, lo que es inaudito. Y no solo eso, sino que intentan confundir, intentan confundir a los presentes y generar confusión en el tribunal respecto a errores en cuanto a la base fáctica, la plataforma fáctica de lo que acá se está investigando. Todas las defensas reeditaron sus presentaciones repitiéndolas una y otra vez. Esta es prácticamente la tercera vez que lo hacen. Además estamos en una instancia oral y, por ejemplo, una de las defensas técnicas de uno de los imputados en la audiencia pasada se remitió a un escrito presentado en el Lex 100 reeditando su planteo, que por supuesto es totalmente improcedente porque ya estamos en una instancia oral. Eso en primer lugar. Lo que están buscando es evitar que se juzgue la responsabilidad penal de los imputados. En estas actuaciones. Otra cosa que no podemos dejar pasar son los comentarios poco afortunados, bastante desafortunados, con los que han arremetido contra los funcionarios de la AFIP, entre los que nos incluimos mi compañero y yo. Nosotros hacemos nuestro trabajo, ya sea en la parte de concurso y quiebra, como en la de Austral Construcciones, como en esta parte de la querella, que estamos defendiendo los intereses del fisco y de la sociedad toda. Entonces, pedimos por favor que no se hagan esos comentarios desafortunados de responsabilidad patrimonial y responsabilidad disciplinaria que no hacen el objeto de lo que acá se está discutiendo. Respecto del planteo del doctor Villanueva, yo voy a ser muy concisa, señora juez. Es totalmente improcedente, no se aplica el artículo 361, no encuadra en ninguno de los cuatro supuestos establecidos. El artículo 361 del código establece que no tiene que ser necesario el debate, lo cual no ocurre en estas actuaciones porque acá sí es necesario el debate. lo que hace la defensa es un análisis sesgado de la pericia, una interpretación unilateral, extemporánea e improcedente de la pericia, prematura, porque eso debe hacerse una vez incorporada la prueba del proceso, y por eso justamente es necesario el debate para dilucidar todas las cuestiones acá planteadas. Como no queremos cometer el mismo error que cometen las defensas, nosotros no vamos a analizar el contenido sustancial de la pericia, salvo algunas indicaciones que vamos a ir diciendo a lo largo de nuestra exposición. En principio, los sujetos, por eso decía hoy que las defensas intentan confundir. Acá estamos hablando de dos sujetos tributarios y de dos deudas diferentes. La defensa dice, la deuda está pagada. ¿Qué deuda? En primer lugar, no hay deuda pagada de Austral Construcciones, se presentó a verificar en la quiebre y no está pagada. En segundo lugar, Austral Construcciones es un sujeto, la sucesión de Adelmo Biancalani es otro sujeto, y la deuda de la sucesión de Adelmo Biancalani no está pagada, y tampoco verificada en ningún proceso de quiebre. O sea, es constante la voluntad de llevar a confusión al tribunal y utilizando una pericia que no debe valorarse en esta instancia, que no debe valorarse en esta instancia, haciendo decir a los peritos, inclusive a nuestro consultor técnico, cosas totalmente improcedentes y que no son así. Además, destacamos que en estos actuados nosotros no estamos investigando, no estamos ejecutando una deuda, no estamos cobrando una suma de dinero. Acá lo que se está debatiendo en esta audiencia es si se cometió o no se cometió un ilícito penal, una conducta punible. Si nosotros tenemos que ejecutar una deuda fiscal, lo hacemos a través de un juicio de ejecución fiscal. Si necesitamos hacer un cobro de pesos, lo hacemos a través de un juicio ordinario de cobro de pesos. Son instancias totalmente diferentes a lo que acá se está investigando. Pretenden desviar la atención al cobro de una suma de dinero, cuando en realidad lo que se está investigando es una responsabilidad penal y la comisión de un delito, porque es así. Independientemente de que no vamos a entrar a analizar la pericia, tenemos que destacar, por todo lo que se ha dicho en los planteos, que hay muchas maniobras, que el ajuste se ha realizado sobre varias maniobras, no solo sobre la no declaración de crédito o débito fiscal, sino también, por ejemplo, declaración ficticia de quebrantos, incrementos artificiales de crédito fiscal, uso indebido de los beneficios del decreto 814, su señoría. Más engaño que ese. O sea, los beneficios del decreto 814 se otorgaban a las empresas que pagaban las contribuciones patronales, y el Estado le otorgaba determinados beneficios. Mintieron fingiendo que habían pagado las contribuciones patronales, o sea, claramente la conducta engañosa está cometida, tomándose esos beneficios cuando las contribuciones patronales no estaban abonadas, por ejemplo. Entonces, el ajuste y las conductas que acá se están analizando no se limita a una factura apócrifa que se puede haber presentado o no a verificar en una quiebra de Austral Construcciones, que es diferente a la sucesión de Adelmo. A ver, un momentito. Hay una interferencia de sonido. Permite que tu mente se concentre, se relaje, por favor. ¿Qué es? Bien, a ver, continúe. Ahora no se escucha más esa interferencia de sonido. Continúe, doctora Monzón. Bueno, entonces, todas estas maniobras concluyen para la comisión del delito y la comisión del delito de evasión. O sea, las facturas de Austral Construcciones son solo una parte de este ajuste discutido. O sea, y además la deuda corresponde a Adelmo Biancalán y no a Austral Construcciones, repetimos. Entonces, este planteo que hacen las defensas técnicas es el objeto del debate, es lo que tenemos que dilucidar. Si se cometió o no se cometió el ilícito penal. Por eso nosotros consideramos que es necesaria la continuación del debate, la prosecución del debate y que sea un debate ejemplar y hasta su etapa final para de esta manera demostrar, porque nosotros estamos seguros como querella que vamos a demostrar la comisión de estos ilícitos, de estos imputados. Entonces, sostenemos que todos los planteamientos son prematuros, la pericia debe valorarse en el juicio y no como pretenden las defensas. Y suponiendo que los planteos sean acogidos, de todas maneras la acción dolosa de la evasión continúa. O sea, independientemente, y sabemos que son improcedentes, pero de todas maneras la acción dolosa de la evasión continúa. Es decir, la defensa nos está obligando a alegar estas partecitas de la pericia que estamos mencionando que no corresponde, porque sabemos que no corresponde en esta instancia, porque son valoración de prueba. Voy a resumir, porque tiene que hablar mi compañero respecto de planteo de incompetencia también. Respecto de la tipicidad que sostiene el doctor Villanueva en su planteo y al que adhieren todos, resulta inadmisible intentar decir algo que la pericia no dice. La pericia no señala que se hayan realizado correctas impugnaciones, no señala que existan errores en los montos, solo señala que se presentó a verificar un crédito. La pericia afirma que la determinación de oficio no es función realizar valoraciones jurídicas de la determinación de oficio de AFIP, que para eso está el organismo. La pericia no tiene impugnaciones contra el informe final de inspección que se encontraba agregado entre la prueba que analizaron, o sea, lo ratifica. Y bueno, no vamos a analizar más la pericia en la parte sustancial respecto a la falta de afectación del bien jurídico, que también mencionan en su planteo. Y ya lo dijimos, el cobro en la quiebra no está aprobado y corresponde a extra construcciones, la deuda de Biancalani es otra y tampoco está pagada. Y esta falta de afectación del bien jurídico, solo la defensa técnica considera que sea así, porque en realidad esta afirmación requiere un debate, requiere una valoración y requiere un análisis de los hechos, prueba y subsunción legal, por lo cual también debe rechazar si no es aplicable a este juicio. Todos los planteos son prematuros, pretende fugarse, lo que pretenden las defensas es fugarse del proceso con una valoración parcializada, una pericia que no concluye lo que ellos dicen que concluye, una pericia que no concluye en la improcedencia de una impugnación, no se lee eso que ellos mencionan en párrafo alguno de la pericia y sí tendría para decir algunos puntos de la pericia donde sí convalida las determinaciones de oficio de AFIP. la defensa cuando hizo el planteo mencionaba que en un 60% o en un 70% afectaban en las facturas de austral construcciones al ajuste practicado. ¿Cómo sabe que es un 60% o un 70% si no se ha valorado la prueba aún? Nuevamente sostenemos el planteo es prematuro. La defensa confunde los sujetos tributarios del grupo económico, la quiebra de austral que sería el vendedor, con las obligaciones tributarias del presunto comprador que sería la sucesión de Adelmo Biancalani. También confunde la generación de comprobantes ficticios como las facturas apócrifas con operaciones que nunca existieron que es lo que vamos a demostrar. Por todo lo expuesto, esta creencia rechaza enfáticamente el planteo por improcedente, solicitamos su rechazo de este planteo de todas las adhesiones, la continuidad del debate conforme a derecho y que se realice un debate ejemplar y se permita valorar la prueba en la instancia que corresponde. Una última acotación respecto al enriquecimiento ilícito que han planteado, que ni siquiera merecería que estemos hablando de esto. Volvemos a decir que cómo podría haber enriquecimiento ilícito del fisco y responsabilidad patrimonial de sus representantes si la deuda de austral no está cobrada en la quiebra y la deuda de Biancalani tampoco está cobrada. Eso es todo, le cedo la palabra al doctor Dávila. Doctor Dávila, le doy la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. En lo que respecta al planteo subsidiario que formulan las defensas, debemos dejar aclarado que nuevamente aquí se reproduce la lógica y la teoría del caso que mantienen las defensas técnicas de venir a buscar un error en el tribunal, un error de comprensión en lo que significan los sujetos tributarios obligados por la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros hablamos de un planteo de incompetencia por declinatoria, en realidad nos estamos remitiendo a una posible afectación al nembe in idem. Pero esta afectación, para que se configure en términos técnicos, tiene que poder venir a darse una identidad subjetiva y una identidad objetiva en los hechos y en ambos procesos de persecución. Estos extremos no se confirman en el caso de Marras, estimado tribunal. ¿Y por qué no se confirma? Porque las defensas constantemente plantean un error técnico en relación a los sujetos que intervienen en cada una de las causas. Quiero ser fiel con esto, estimado tribunal, y nosotros tenemos que distinguir dos sujetos tributarios obligados distintos. Por un lado, tenemos a la sucesión Adelmo Biancalani, que tiene el CUID, y déjeme leer para poder ser fiel, 20-05-95-94-8-19, que tiene domicilio en ruta 12, kilómetro 19.3, y que es sujeto obligado en virtud del artículo 5, inciso D, de la ley de procedimiento tributario 11-6-83. Y por otro lado, tenemos otro sujeto tributario, que es Austral Construcciones S.A., AXA, que tiene el CUID 30-70-83-72-72-9, que tiene su domicilio en pasaje Carmelias 241, piso quinto de Cava. Y es sujeto obligado en virtud del artículo 5, inciso D, de la misma ley. Es decir, son sujetos diferentes que tienen obligaciones diferentes. Esta identidad subjetiva es justamente la que no se confirma en estos distintos procesos que son traídos a colación por la defensa. En este sentido, es claramente distinta los sujetos obligados en cada uno de los casos. ¿Y por qué señalaba el domicilio? Porque el domicilio fiscal o el domicilio legal que tiene cada uno de estos sujetos tributarios es el que determina la jurisdicción competente para venir a juzgarlos. Es por eso que el Tribunal Oral Económico de Cava es el que juzga a AXA, a Austral Construcciones, y es este honorable tribunal el que tiene el deber de venir a llevar el juzgamiento de sucesión a Delmo Biancalani. Más allá que en las personas físicas eran todo un mismo grupo económico que realizaba transacciones internas para venir a justificar distintas maniobras de evasión multimillonaria, estimado tribunal. La deuda que ellos crearon mediante evasión y comportamientos ilegales, fraudulentos y arridosos, como bien describió mi colega, en su monto originario era de 51 millones de pesos, que al día de hoy, conforme a la actualización, llega a más de 270 millones de pesos, estimado tribunal. Es decir, lo que buscan las defensas es venir a extirparle la causa de este fuero para llevarlo a otra competencia en la que quizás puedan llegar a tener mejor destino, mejor conveniencia. En lo que respecta a la identidad objetiva del hecho, esto es, al hecho histórico acontecido en la realidad, también son absolutamente distintos. Y acá debemos señalar el periodo temporal que estableció la defensa. Los hechos que acontecen y que son juzgados en Cava se corresponden a los periodos 2010-2014. Mientras que la fiscalización que nosotros llevamos adelante en esta provincia y que corresponde a sucesión a Delmoviancalani, recién terminó en marzo del 18. Es decir, temporalmente, tampoco hay posibilidades de una identidad objetiva en el hecho. Es decir, ya es disímil el sujeto que lleva adelante el comportamiento y a su vez también es diferente los periodos que se juzgan. Más allá de que en el otro proceso, en el nomen iuris de los delitos que se persiguen, también son evasión por periodos de IVA y por periodos de ganancia, y también hay evasiones al recurso de la seguridad social. En la otra causa. En la otra causa. Es decir, cometieron todas las evasiones de la ley, aparentemente. Entonces, para ir resumiendo, nosotros no tenemos en este planteo identidad subjetiva ni identidad objetiva para que se pueda configurar una afectación al nem vis in idem. Es por eso que tiene que venir a ser rechazado el planteo. A su vez también, en relación al segundo planteo, que es el planteo de nulidad, que se formuló en favor de la defensa del señor Biancalani, resulta absolutamente impertinente. Y hizo muy bien esta presidencia en llamar la atención cuando no permite que se incorporen textos escritos a un proceso oral. La naturaleza de este proceso, que es un debate oral y público, es para que se puedan venir a hacer las formulaciones vía oral y que se garantice la bilateralidad de la disputa de las partes. En ese sentido, e incluso en este último pedido que se realiza, luego de manera extemporánea entendemos el planteo del pedido de la nueva testigo, o de los nuevos testigos, también se inscribe en la misma lógica dilatoria, en la misma lógica de no querer venir a discutir en el proceso las pruebas que, según nuestro parecer y nuestra comprensión, son pruebas de cargo que van a acreditar la responsabilidad penal de estos acusados. Es decir, realizar un pedido de nulidad por escrito, que además, cuando nosotros vamos a leer en el Lex 100, es una excepción de falta de acción. Una excepción que ya fue rechazada antes incluso de que comience este debate, porque de manera muy intempestiva y con mucha ansiedad, las defensas empezaron a hacer planteos antes de que se lea el requerimiento de elevación de la causa a juicio. Tampoco explica el gravamen, no explica cuál es la afectación que sufre su cliente. No detalla si es una nulidad absoluta o una nulidad relativa. Es decir, es absolutamente vacío de argumento el planteo. Esto se inscribe en la lógica dilatoria, se inscribe en la lógica de no querer desarrollar el proceso, porque saben que tenemos documentos y pruebas que acreditan la responsabilidad penal de los imputados. Y respetuosamente, instamos a que se continúe con el proceso, a que se siga con el próximo acto procesal, a que se llame a los imputados al banquillo a que declaren. Veremos si los hace. Entonces, como resumen, nosotros planteamos que se rechace el planteo de atipicidad y que se rechace el planteo de falta de afectación al bien jurídico por los argumentos que expresó mi colega preopinante. A su vez, también solicitamos que se rechace por impertinente el pedido de incompetencia por declinatoria. Y a su vez, también solicitamos que se rechace el pedido de producción de prueba en relación a la testigo, a la señora Melzi y a los otros peritos de parte, como así también a los pedidos que aún incluso ya lo hacen a futuro con respecto a las pericias ingenieriles. ¿Esto por qué? Porque entendemos que las pericias se autoabastecen. Las pericias, la pericia trae conclusiones y tiene consideraciones que por sí solo acreditan la responsabilidad de los hechos que estamos imputando. Entendemos entonces, y hacemos reserva federal del caso ante una inoportuna decisión, pero recalcamos, este proceso debe continuar. Debemos pasar al próximo acto procesal y solicitamos que se rechacen entonces todos los planteos que se formularon por las defensas técnicas. Muchas gracias, estimado tribunal. Bueno, muchas gracias, doctor Ávila. Le corro vista al señor fiscal, doctor Carniel. Gracias, señora presidenta. Buen día. ¿Me escucha bien? ¿Se lo escucha bien? Bueno, muchas gracias. Primero vamos a sostener la posición de esta fiscalía que es desde el comienzo mismo de esta causa, que es la posición de que acá se está analizando un hecho que para esta parte es un hecho típico, antijurico, y entendemos que deben responder con la culpabilidad los imputados aquí presentes. Esta causa, desde su inicio, se desenvolvió a través de una figura típica que es la figura que es el artículo 279 de la ley 27430. Esto fue leído en detalle al momento de abrirse este debate oral con relación a Biancalani, Bustos, Mendoza y Baez, y con relación a Jorge Chueco, evasión agravada por el uso de factura apócrifa. Más allá del nomen juri de la calificación legal, lo que a nosotros nos interesa aquí es que los hechos por los cuales estas personas han venido aquí a ser sometidas a juicio puedan ser probados en este juicio oral. Si nosotros hacemos una pregunta y ya contestando la posición de las defensas y analizamos en función a lo que escuchamos, sobre todo ustedes, señores jueces, que no tienen acceso o no deberían tener acceso a la prueba todavía a esta instancia, por eso es muy difícil analizar esto, porque como dice mi colega representante de la AFIP, no nos podemos introducir a la pericia, porque les estaríamos exigiendo a ustedes que tengan que hacer juicio de valor sobre una prueba que todavía no ha sido discutida en el debate. Lo único que hay es una posición o una interpretación parcializada de las defensas, en donde ellos hacen una interpretación favorable a su posición, supuestamente farral de su posición, pero que contradice totalmente, y esto lo puedo decir porque somos nosotros quienes tenemos el impulso de la causa y la obligación de probar los hechos, contradice totalmente a la prueba que se encuentra producida en el expediente. Por ello, como primer punto, debo decir que más allá de la intención de la defensa de querer tener una resolución favorable, es imposible resolver la cuestión tal cual fue planteada sin la necesidad de la producción del juicio oral y de la producción de la totalidad de la prueba, porque a ustedes les va a dar, fundamentalmente a ustedes, señora jueza, les va a dar la posibilidad de hacer un juicio de valor con todo el bagaje probatorio que las partes en libertad van a producir. Bueno, con esto ya voy adelantando el rechazo al planteo, al planteo de, por lo menos, la defensa del doctor Villanueva, porque justamente el artículo 361, cuando habla del sobreseguimiento, prevé que deberá sobreseerse al imputado cuando para comprobar el sobreseguimiento no sea necesario el debate. Justamente, todo lo contrario a lo que pasa acá, es fundamental la realización del debate para poder conjugar que los hechos se cometieron, que los imputados participaron de la comisión del hecho y que deben ser considerados responsables. Están queriendo mezclar en la presentación, haciendo una interpretación de la pericia, están queriendo mezclar distintos procesos con distintas características. Y esto hace justamente a la valoración in situ de la prueba que está ofrecida y que debe ser, como dije, hoy producida. Pero si nosotros analizamos la naturaleza jurídica de los procesos, las características del proceso penal y de un proceso concursal de modo genérico, es importante saber, yo que atraje el libro de Marco Alberto Sequeire, Régimen Penal Tributario, donde habla de las características de cada uno de los procesos, por lo menos en un proceso de quiebra, en un juicio universal como un proceso de quiebra, y en el proceso penal. Si me autoriza, señora Presidenta, yo leo un párrafo que es muy revelador de la situación en que estamos en este momento. Dice, allí nos extendemos sobre el problema inherente a la denuncia penal. En el presente trabajo explicamos la postura sostenida por nosotros en torno a otras cuestiones. Por ejemplo, si la falta de verificación de la deuda tributaria implica per se la inexistencia del delito de evasión fiscal, desde ya propiciamos que ello no es de tal manera, recordando que nuestra justicia nacional ha dictaminado que por las circunstancias que el organismo recaudador no se haya presentado en el proceso de quiebra de lo obligado a verificar la deuda tributaria cuya evasión se investiga, no es posible concluir per se la inexistencia del delito de evasión, pues ninguno de los aspectos relacionados con la posible comisión del delito de evasión tributaria ha sido discutido en el proceso valencial. Otro aspecto asociado a esta problemática tiene que ver con los efectos derivados de la verificación del crédito tributario en el proceso de quiebra. Si se trata o no de una cuestión prejudicial, desde ya opinamos que eso es inadmisible. Entendemos en consecuencia que no corresponde la suspensión de la acción penal por el delito de la ley penal tributaria hasta tanto se pronuncia el tribunal del concurso la quiebra. Apoya esta portura a la resolución dictada por nuestra justicia. No corresponde hacer lugar a la suspensión de la acción penal por el delito de la ley penal tributaria como lo solicita la defensa del imputado con fundamento en que la sentencia de verificación del crédito tributario en el proceso de quiebra de la empresa que tramita en sede comercial constituye un requisito indispensable para la determinación de la pretensión fiscal y una cuestión prejudicial conforme lo establece el artículo 10 del código procesal. En el trámite del proceso penal no existen cuestiones prejudiciales como la que pretende plantear la defensa. Una cuestión prejudicial de acuerdo con el mencionado artículo 10 del código procesal penal debe estar expresamente prevista en la ley sustantiva cosa que aquí no está. ¿Qué quiero decir con esto señora jueza? Las características de la situación impositiva o de pretensión en un proceso de quiebra sobre un contribuyente que no es el objeto de este juicio inclusive si bien están relacionados Austral Construcciones con Biancalani porque Austral Construcciones tienen tienen una relación en cuanto a la cuestión de las acciones lo que sí considero que la situación de Austral Construcciones en la quiebra la posición de la AFIP en esa circunstancia ha sido solo la de presentarse a la verificación de crédito no hay ninguna determinación de parte del juez de la quiebra que hable sobre cuestiones vinculadas a tipicidad del delito de evasión tributaria cuando ustedes tengan acceso a la pericia se van a dar cuenta que la pericia en ningún momento se introduce en la cuestión penal ni siquiera habla de los requisitos típicos de hecho lo manifiestan expresamente entonces hacerle querer decir a los peritos contadores que porque la pregunta concreta es si de la pericia contable se puede determinar que hay una cuestión de atipicidad en cuanto a la ausencia de requisitos típicos del delito de evasión no lo van a encontrar en esta pericia posiblemente sería y por eso yo digo que es importante la realización del juicio porque ahí es donde vamos a discutir verdaderamente si el hecho ocurrió y si hubo un hecho y si hubo un hecho si ese hecho es típico y ahí es donde esta pericia no da esa respuesta por lo menos en soledad nosotros entendemos que si nosotros conglobamos la pericia con el resto de la prueba la teoría del caso de la fiscalía va a ser fortalecida de hecho lo que dice esta pericia y no es que me quiera adelantar o hacer valoración o pedirle a ustedes que lo valoren la pericia lo único que habla acá es del análisis de la documentación que se presentó ante unos peritos y el análisis superficial de la actividad del organismo recaudador en un en un proceso de quiebra que nada tiene que ver con el objeto procesal que estamos discutiendo aquí por ello señora jueza considero de que no se dan los recados del artículo 361 del código procesal penal no existe la evidencia reveladora que nos permita determinar por lo menos a los representantes de la indicta pública que acá no se ha cometido un hecho o que el hecho que se ha cometido no es típico muy por el contrario lo que genera es el fortalecimiento de esta posición en que si se cometió un hecho en que si hubo un movimiento de dinero porque esta pericia lo que nos dice que hubo un movimiento de dinero que la documentación de ese movimiento de ese movimiento de dinero según la teoría del caso de esta fiscalía es apócrifa que hubo actos simulados para poder justificar ese movimiento de dinero y que esos actos apócrifos se relacionan a el ardiz o el engaño que exige la figura para la configuración del tipo ahora yo no exijo que ustedes concuerden con esta conclusión si me gustaría que lo digan cuando después que se realice el juicio estén convencidos que la posición de esta fiscalía y de la querella ha sido la posición que domine el proceso por eso señora jueza reitero no podemos hablar de una excepción de falta de acción la acción está perfectamente iniciada está perfectamente continuada los hechos están perfectamente limitadas esta pericia o ninguna otra prueba ni siquiera se puede invocar el principio de afectación al principio de concurrencia de congruencia porque no modifica en absoluto el hecho por el cual ha sido venido ha sido abierto este debate y esto lo quiero dejar bien en claro el debate ya está abierto la única manera de cerrarlo es con una sentencia sea absolutoria o condenatoria celebro la actitud proactiva del tribunal de querer contra viento y marea seguir avanzando en este proceso con esto ya me adelanto al planteo de inhibitoria que ha hecho la defensa del doctor Liniado más allá de que podemos hablar de la garantía del imputado de tener una litispendencia en cuanto a los procesos que están en su contra yo creo que hacer lugar al planteo de la defensa sería arriesgarnos a incurrir en la afectación al principio del plazo razonable digamos ¿por qué? porque nosotros lo que tenemos que velar es justamente que no se afecte la garantía a obtener una resolución judicial dentro de un plazo razonable seguir estirando este proceso sobre todo por la fecha de los hechos seguir estirando para adelante hacer lugar al planteo de la defensa acumular lo único que puede llegar a hacer es que dentro de un plazo que no lo podemos determinar ahora pero que seguramente se puede llegar a dar lo que lo que haga es perjudicar al imputado porque el juicio contra su persona se va a realizar dentro dentro de los plazos que la ley prevé como razonable para obtener una respuesta judicial efectiva por eso señora jueza señora jueza no está afectado el principio de congruencia no es posible resolver esta cuestión preliminar sin la necesidad de introducirse en la totalidad de la prueba y esto lo que hace es ponerlo a usted en un juego peligroso de en caso de que usted consideren hacer lugar al planteo de la defensa caer en la figura del prejuzgamiento porque el proceso penal prevé en la etapa del debate una característica netamente acusatoria en donde la responsabilidad de las partes es la de la producción y el análisis de la prueba y la responsabilidad del tribunal es solamente dirigir el proceso y llegar a una conclusión luego de la producción de esa prueba introducirse ahora en la pericia o en la prueba que ha sido ofrecida de oficio por parte del tribunal pone en riesgo la conducta por parte del tribunal de incurrir en lo que se llama el prejuzgamiento y afectarse el principio de imparcialidad por eso considero que se debe rechazar la cuestión preliminar se debe o por lo menos se debe dirimir la respuesta de la cuestión preliminar a la resulta de este juicio en la sentencia correspondiente para poder para que las partes puedan en libertad producir la prueba analizar la misma y entregarle a ustedes la información de calidad para que puedan tomar una decisión totalmente justa muchas gracias señora presidenta bueno muchas gracias a ver este hacemos ahora un pequeño cuarto intermedio este y este comparto acá con las con las colegas porque la doctora Rojas nos encuentra en esta sala de modo de saber cómo vamos a proceder a los fines de la resolución que corresponda hacemos un cuarto intermedio ahora de 10 minutos y volvemos a la sala gracias Gracias. 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 Secretario. Estamos, Presidenta. Bien. Bueno, luego del cuarto intermedio y vista las posturas de las partes en el planteo de las cuestiones preliminares en los términos del artículo 376 del Código Procesal Penal de la Nación, en primer lugar he de abordar la cuestión relativa al planteo en subsidio formulado por el doctor Lineado por la defensa del imputado Lázaro Báez, que aunque fue planteado en subsidio por una razón de orden lógico, es preciso que este tribunal lo trate en primer término. En función de ello, tengo en cuenta y considero que conforme la información suministrada en la causa de conformidad al auto de prueba de fecha 2 de marzo del 2023, concretamente el punto R número 49, este tribunal, y está a disposición de las partes porque figura en el sistema LEX, ha recibido un correo electrónico firmado por la doctora Karina Perilli, titular Presidenta del Tribunal Oral en lo Penal Económico número 3 de la Capital Federal, de fecha 15 de junio de 2023, con el cual remite todas las piezas fiscales y de la querella requerentes y los autos de elevación emitidos por los respectivos jueces de instrucción donde tramitaron las causas CPE 803 barra 13, 536 barra 16 y 1599 barra 17, hoy acumuladas en trámite ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico número 3. Del cotejo de estas causas, repito, reitero, están a disposición de las partes, puede verificarse en función del planteo de declinatoria de la competencia de este tribunal y la remisión de la causa 12.577 al Tribunal Oral en lo Penal Económico número 3, puede verificarse, reitero, que se trata de causas tramitadas por delitos de evasión tributaria agravada por pedidos fiscales que van del 2010 al 2014 en relación al impuesto al valor agregado y al impuesto a las ganancias. Pero lo que se verifica, y pueden las partes verificar, es que hay identidad parcial subjetiva en la medida en que algunos de los imputados coinciden con los imputados de esta causa, con excepción de Biancalani, pero que no se verifica la identidad objetiva que es la materia penal sometida a atribución requirente en aquellas causas con la sometida a atribución requirente en las presentes. Muy concretamente, y la que puede solaparse o pretendidamente solaparse con la presente, que es la causa 1599 barra 17, se verifica perfectamente que los ajustes y la denuncia penal por evasión tributaria agravada respecto del impuesto al valor agregado de IVA 2013, periodo fiscal 2013 y periodo fiscal 2014, que coinciden en el impuesto y en el periodo fiscal de esta causa, corresponden al IVA 2013 y 2014 de Austral Construcciones por el cómputo de créditos fiscales inexistentes, que es muy diverso al del cómputo, digamos, al del no ingreso de deudas fiscales, de débitos fiscales de AXA, de Austral Construcciones, Sociedad Anónima, que es absolutamente diverso a lo impugnado por AFIP y ajustado y por lo tanto determinado, que es el no cómputo de los créditos fiscales y que se valoran como inexistentes por parte de AFIP de la sucesión Bianca Lani, aunque se refieran a los mismos impuestos y a los mismos periodos fiscales, pues evidentemente no se trata de las operaciones que vinculan a aquellas ventas por alquiler de maquinaria o lo que fuere de Austral Construcciones a sucesión Bianca Lani. Tratándose entonces de la inexistencia de identidad objetiva en la presente, no a lugar al planteo de la declinatoria por incompetencia de este tribunal. En segundo lugar, respecto en cuanto al planteo de excepción de falta de acción por atipicidad de parte de la atipicidad indilgada a los imputados en esta causa formulada por todas las defensas, no a lugar, pues para la comprobación de esa atipicidad es imprescindible la realización del debate a los fines de que pueda este tribunal debidamente valorar si concurre o no esa atipicidad. A contrario censu, en este sentido, es lo establecido por el artículo 361 del Código Procesal Penal. Y en tercer lugar, respecto al planteo del ofrecimiento de los testigos, peritos, intervinientes, formulado por el doctor lineado en esta audiencia, habilitado como fue en los términos del 376, se resuelve tener presente el ofrecimiento de dichos testigos para su oportunidad. Eso es todo. Continuando con la presente causa que corresponde en este acto... Doctora, están pidiendo la palabra. ¿Quién me pide la palabra, perdón? Sí, lo pido yo, Jorge Chueco. ¿Quién? El doctor Jorge Chueco. Doctor Chueco, ¿lo escucho? Sí, señora presidenta. Un planteo muy pequeño y en línea con lo que acaba de resolver el tribunal respecto de tener presente, convocar a las personas suscriptoras de la pericia contable. En ese punto, señora presidenta, quería, en esta parte, quería formular idéntico petitorio, seguramente se resolviera igual, pero precisar que, conforme al artículo 388 de Ritual, me parece que es una prueba manifiestamente útil en atención justamente a la presentación de la pericia. Y pedir que se cite tanto a la doctora Flavia Irene Melzi, la perito contadora de la Corte Suprema, como al doctor Juan Cruz Zimmerman Labrose, que ejerció el patrocinio técnico de la parte, o sea, la querella de la AFIP, así como los peritos de parte, Fernando Ruiz y Alberto Alonso. Respecto del patrocinio de este consultor técnico de la AFIP, cabe decir que en la propia pericia se lee que, asimismo, se informa que el doctor Juan Cruz Zimmerman Labrose, designado en autos como consultor técnico a propuesta de la AFIP, suscribe el presente en tal carácter. En función de eso, me parece que es importante ver estos testigos, porque además nos da pie para esta petición dos expresiones, tanto de la querella como de la fiscalía. Abro un paréntesis. La verdad que las expresiones de la querella altisonantes e impropias, si fuera de lugar, en términos de fugarse... Señora Presidenta... A ver, perdón, perdón, no le he dado la palabra a quien intenta interrumpir. Le digo al doctor Chueco, concreta su petición... Concreto. ...porque no va a resolver las cuestiones... Concreto, doctor. ...y usted viene a reiterar lo del punto 3 que ya está resuelto. Sí, sí, pero concreta la petición porque yo preciso los nombres de los testigos y la razón. Pero además le digo por qué las dos partes, la querella y la fiscalía, sustentan esto. La querella dijo en su expresión... Algunos puntos de la... Señora Presidenta, yo me opongo... ...con medida en la determinación de los pies. Otra vez me están interrumpiendo. No le doy la palabra a quien está interrumpiendo al doctor Chueco. ¿Quién es? El doctor Carniel, yo me opongo, está haciendo... No, no le doy la palabra, doctor Carniel, no le doy la palabra. Concluya brevemente, doctor Chueco. Me falta un segundo, termina, pero me interrumpen, señora Presidenta. Pero por eso, por eso concluya. Concluyo. Que nos da pie para esta petición el hecho de que la AFIP dijera que algunos puntos de pericia convalidan la determinación. Y el doctor Carniel dice que la pericia contradice a la prueba que se encuentra en el expediente. Esto solo amerita la citación de las personas que lo hicieron. Nada más. Pido eso, señora Presidenta. Tengo presente lo que usted resolvió. Susténgase presente. Pero lo pido en reiteración y que así sea considerado. Gracias, perdón, por la dictación. En ese tener presente el ofrecimiento de estos testigos van a ser tenidas en cuenta sus observaciones, doctor Chueco. Procedo a continuar el debate. Voy a proceder al interrogatorio de los imputados. Señora Presidenta, solamente para... Perdón, ¿quién habla? Acá el doctor Liniado, frente a la resolución del tribunal, solamente para que se tenga presente la reserva de formular casación y el caso federal. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Se tiene presente, por supuesto? ¿Alguien más? Así no me vuelva a interrumpir. Bien. Señor Biancalani, Fabio, Darío. Quiero que me lo pongan en pantalla completa. ¿Puede ser? Sí, buenos días. Buenos días. A ver, un momentito que quiero verlo. ¿Me lo pueden poner, por favor, en pantalla completa? Él tiene que desactivarse. Se activaba. Yo no lo veo. No, yo tampoco. Porque tiene... ¿Quién? Doctor Rondán, ¿pueden ponerme a los imputados en pantalla completa? Un segundo, Presidenta. Gracias. ¿Cómo? ¿Dónde está? El de Rojo. Bien. Dígame su nombre y apellido completo, por favor, Biancalani. ¿Me escucha? ¿Está muteado? Sí, está muteado. A ver, está en silencio. Tiene que activar y sacar su silencio. ¿Me escucha, Biancalani? Sí, ahora sí. Ahora me escucha. Dígame su nombre y apellido completos. Fabio Darío Biancalani. ¿Tiene algún apodo? No. ¿Cómo le dicen? ¿Fabio o Darío? Fabio. ¿Es argentino? Sí. Documento de identidad. 16-244-279. Fecha y lugar de nacimiento. 22 de septiembre del 61, Rosario, Provincia de Santa Fe. ¿O sea que usted tiene hoy 62 años? Sí. ¿Nombre de su padre? Adelmo Biancalani. Fallecido. Un solo nombre. ¿El nombre de su madre? Elena Aida Kopesky de Biancalani. ¿Kopesky con S antes de la última K? Sí. Perfecto. ¿Vive su madre? No. Adelmo. ¿Su domicilio actual? Avenida Paraguay, 2532. ¿De Resistencia? De Resistencia. ¿Desde cuándo está viviendo usted en Chaco, Biancalani? Desde los dos, tres años. ¿Cómo? Desde los dos a tres años. ¿Siempre vivió allí? Sí, siempre viví ahí y un tiempo en Buenos Aires cuando tuve que ejercer un mandato político. ¿En qué periodo lo ejerció y qué cargo era? ¿Puede ser senador nacional? Sí, senador nacional del 2007 al 2013. Perfecto. Acá me dicen ¿por qué partido? Por el partido costicialista. Bien. ¿Estado civil, Biancalani? Divorciado. ¿Divorciado de quién? De Claudia Patricia Rotundo. Claudia Patricia Rotundo. ¿Está en vivo en pareja usted actualmente? No. ¿Tiene hijos, Biancalani? Cuatro. Hijas. Hijas. Muy bien. ¿De qué edad es? La verdad que no. Pero son mayores de edad. ¿Son mayores de edad? Sí, son todas mayores de edad. ¿Mayores de edad? Eso hay que preguntárselo a la madre, seguro. Sí. O sea, están independizadas, no están a su cargo. Sí, es una, es una, es odontóloga maxilofacial, la otra es bioquímica, la otra está estudiando ingeniería química y la otra abogacía. Bueno, variado. ¿Qué nivel de instrucción ha alcanzado usted, Biancalani? Nivel universitario, soy ingeniero vial. Ingeniero vial. ¿Dónde estudió? ¿En qué universidad? En la UNE. Ajá. ¿Y cuál ha sido su ocupación? Mi ocupación fue cuando estábamos los tres hermanos. Mi hermano se encargaba de conseguir obra, estar en los contactos políticos. Mi hermana se encargaba de la administración y yo era, siempre estaba en obra. Yo siempre estaba en la obra del interior porque las obras viales siempre no se hacen en la ciudad, sino que se hacen en el monte. Teníamos que abrir monte. Claro, usted se refiere a esa empresa constructora familiar. A esa empresa. Ajá. Y usted tiene una hermana también, ¿no? Cuando yo no estaba mi papá. ¿Cómo? Y usted tiene una hermana también. Tengo una hermana que se llama Sandra Biangalani. ¿Ella también trabajaba en la empresa? Claro, en la parte administrativa. Perfecto. O sea que siempre se dedicó a la construcción. En el ejercicio de su profesión de ingeniero vial. Sí, en el ejercicio de la profesión y después también tuvimos una cantera. Bueno, que había gente especializada en voladura y bueno, de ahí obteníamos nuestro producto para poder hacer las obras viales. Claro. Y actualmente su ocupación, ¿cuál es? Ahora estoy desocupado. ¿Y qué pasa con la empresa constructora? No, la empresa constructora. No sé lo que pasa. Yo, si quiere que le explique cómo el proceso dentro mío de la empresa, me gustaría explicarlo. No, no, pero en todo caso lo veremos en otra oportunidad. Ahora los datos. ¿Qué ingresos percibe? ¿Cuáles son sus ingresos, su situación económica, sus medios de vida? No, mi situación económica estoy viviendo en una de las casas de mi hija. Y bueno, me ayudan ellas porque yo hasta febrero estuve como en pro secretaría del Senado, en secretaría administrativa, perdón, del Senado. Y bueno, ahora el 22, el 1 de febrero, me dieron la baja. ¿El Senado de la Nación se refiere? El Senado de la Nación. O sea que desde el 1 de febrero usted estaría desocupado. Exactamente. ¿De este año se refiere, no es cierto? Sí, de este año, de este año. Correcto. ¿Ha tenido enfermedades, Biancalani? Sí. Dígame. Tuve desde el 2000, en el 1998 tuve un primer infarto. Después ya en el 2000 me llevaron, la empresa andaba bien, estábamos todos con dinero y pudiéramos hacerlo. Me llevaron a Cleveland a hacer un estudio a la Cleveland Clinic y ahí nomás me dijeron que me tenían que hacer un bypass, dos bypass, perdón. Y de ahí tuve el tiempo lógico de supervivencia, era 10 años y se hizo en el 2000, yo hace 24 años que estoy tirando y de ahí me hicieron 14 estén, me pusieron y me hicieron un estén carótido. Y esos problemas, y esos problemas de corazón o circulatorios, los está atendiendo con medicación. Sí, sí, los estoy atendiendo con medicación, que es una de las cosas que me ayudan a mi hija. Claro. Así que no, además subieron cualquier cantidad de remedio, yo tomo 8 pastillas a la mañana y 8 pastillas a la noche, me pusieron a cargo de OSDE, así todo, el último mes pagué 125 mil pesos de remedio, es decir, es imposible la situación, yo estoy saliendo a buscar trabajo, pero también me frena el tema del juicio, de todo, porque en mi rubro, acá en la provincia y en la nación no hay movimiento y bueno, hablé con gente de Paraguay y Guatemala para ver si había probabilidades después que termine todo esto, ¿no es cierto? Perfecto. Perfecto. ¿Ha sido procesado anteriormente, señor Biancalani? No. ¿Ha tenido alguna causa penal? No, salvo la que unificaron ahora con esta. Las únicas. Le pregunto al secretario respecto del informe del Registro Nacional de Reincidencia, si lo tiene presente y en qué consiste ese informe. No, únicamente las que se me han mencionado acá en la anterior audiencia y en la presente, presidenta. Perfecto. O sea, que exactamente lo que dice el señor Biancalani. Exacto. O sea, no tiene antecedentes penales. Perfecto. Muchas gracias, señor Biancalani. Gracias a usted, doctora. El señor Bustos, por favor. Está conectado desde Córdoba, ¿no es cierto? Sí, está muteado, presidenta. A ver si también me lo pueden poner en pantalla. Señor Bustos, ¿me escuchan? Él tiene micrófono muteado, presidenta. A ver, tiene el micrófono muteado, está en silencio. Tiene que activarlo para escucharme y para que yo lo pueda escuchar. El tribunal lo pueda escuchar. Buen día, doctora. ¿Me escucha? Sí, a ver, levánteme la mano para saber quién es. Ah, sí, perfecto. Ahí lo veo perfectamente. Buen día, doctora. Buenos días, ¿cómo le va, Bustos? Dígame su nombre y apellido completo. Claudio Fernando Bustos. ¿Tiene algún apodo, Bustos? No, doctora. ¿Le dicen Claudio o Fernando? Sí, por el primer nombre. Claudio. ¿Es argentino? Sí, sí. ¿Documento de identidad? 17, 8, 45, 9, 13. ¿Fecho y lugar de nacimiento? 11 de septiembre de 1966, en Córdoba. ¿En Córdoba capital? Sí. ¿Su edad? 57 años. ¿Nombre de su padre? José Antonio Guillermo Bustos. ¿Vive su padre? ¿Pallecido? Fallecido. ¿Y el nombre de su madre? Elba Angelina Gigena. ¿Vive? Sí, sí, doctora. ¿Y qué hace su madre? Es jubilada. ¿Su domicilio actual, Bustos? Carlos BQ 2725, de la ciudad de Córdoba. ¿Puede ser que eso sea barrio Hiponá? Sí, doctora, es correcto. ¿Siempre ha vivido en la ciudad de Córdoba? Prácticamente durante toda mi vida, excepto por motivos laborales, cuando trabajé en Río Gallegos y un periodo de tiempo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y en qué época trabajó en Río Gallegos? En Río Gallegos trabajé desde noviembre del 2007, aproximadamente fines del 2013. ¿Y ahí vivía en Río Gallegos? Sí, sí, doctora. ¿Y qué hacía en Río Gallegos? En Río Gallegos yo era empleado en relación de dependencia con la firma Austral Construcción y Sociedad Anónima. Ajá. ¿Qué tipo de tareas hacía allí? Yo ingresé en el año 2007 a un estudio contable, ¿sí? Que trabajaba para las empresas del grupo de Austral Construcciones. Sí. Sí, desempeñé aproximadamente, prácticamente dos años. Disculpenme si no le puedo dar mayor precisión con la fecha, pero ha pasado tanto tiempo que no... No, sí, aproximadamente, aproximadamente. Y posteriormente, yo calculo que en el año 2010, comencé a trabajar directamente en relación de dependencia con las 3 construcciones. En AXA, digamos. Exactamente. ¿Y allí qué tipo de tareas desempeñaba? Eso me refiero, contables, ¿de qué tipo? Bien, al principio estaba a cargo de la oficina de personal y después pasé en el área administrativa y después pasé a la área administrativa financiera. Ajá, perfecto. ¿Estado civil, Bustos? Divorciado. ¿De quién? De sus primeras nupcias. El divorciado de segundas nupcias. ¿En segundas? Sí. ¿De quién? Mónica Beatriz Bornanzini. A ver, me va a tener que deletrear el apellido. Bornanzini. Sí. B-O-R-N-A-N-C-I-N-I. Perfecto, Bornanzini. ¿Tiene hijos, Bustos? Sí, doctora. Tengo una hija de 36 años. ¿De su primer matrimonio o del segundo? De mi primer matrimonio. ¿Vive también en Córdoba? Vive en Córdoba. ¿No depende de usted económicamente? No, para nada. Está independizada. Exactamente. ¿Qué nivel de instrucción ha alcanzado usted, Bustos? Universitarios en Administración de Empresas. ¿Es licenciado en Administración de Empresas? ¿En qué universidad estudió? UNC. ¿En la Universidad de Córdoba? Sí. ¿Su ocupación, oficio, profesión actualmente? Actualmente estoy trabajando en un negocio de venta de materiales de construcción, desde el año 2017 aproximadamente. ¿Qué negocio es ese? ¿Qué negocio es ese? ¿Cómo se llama? Se llama Pinturería Siete Colores. ¿Ahí de la ciudad de Córdoba? Sí, doctora. ¿Y usted qué nivel, qué ingresos tiene mensualmente, aproximadamente? Aproximadamente 800.000 pesos mensuales. Perdón, no le pregunté. ¿Vive en pareja? Porque usted está divorciado de sus segundas nocias. No, no, vivo en pareja. Vivo con mi madre, de 93 años, y con un hermano mayor que tiene discapacidad mental. Ajá. O sea, ¿y ese dinero que usted, esos ingresos que aproximadamente tiene, le alcanzan para vivir? Mi madre también tiene unos ingresos y, bueno, principalmente el motivo por el cual tengo que vivir con ellos es que me tengo que ocupar porque mi madre está en silla de ruedas y mi hermano requiere prácticamente una asistencia continua. ¿Usted tendrá asistente terapéutico o su hermano? Mi hermano concurre a un taller de día y también es atendido por una serie de ponaudiólogos, psicólogos. Claro. Tiene cierta vida independiente, por ejemplo, puede cocinar, puede... Ah, perfecto. ¿Tiene alguna pensión por su discapacidad? Sí, percibe una especie de pensión no contributiva por su situación. Claro. Pero entonces, ¿entre la pensión de su madre o los ingresos de su madre de esa pensión y lo que usted gana, alcanza o usted colabora con sus ingresos al sostenimiento del hogar? No, por supuesto que colaboro con mis... Está bien, porque usted me refiero con las necesidades de su madre y de su hermano. Sí, porque ellos generan ingresos entre pensiones, jubilaciones y la asignación por discapacidad de aproximadamente 350.000 pesos. Por lo tanto, es fundamental la contribución de mis ingresos para sostener un nivel de vida lo más difícil. Claro, para fortalecer esos, sí. ¿Ha tenido enfermedades, Bustos? Soy diabético. ¿Insulino dependiente? No, pero tengo una serie de... tengo que cumplir con un... tomar medicación de forma permanente. Claro, está medicado y controlado, digamos. Exactamente. ¿Ha tenido alguna causa penal anterior, Bustos? Sí, tengo varias causas penales por haber trabajado en el lugar donde trabajé. Hay una que tengo... una condena que todavía no está firme porque está recurrida ante la Corte Suprema en la llamada causa de la Ruta del Dinero K, no recuerdo el nombre de causa, doctora, ¿sí? ¿Qué condena tiene allí, Bustos? Tres años condicionales afijada por casación. En un primer momento me habían condenado a cuatro años y medio. Claro. ¿Casación la bajó a...? Sí, a tres años. A tres años, ajá. Sí. ¿Usted también está imputado en estas causas que están tramitando ahora? Perdón, doctora. Le pregunto, ¿usted también está imputado en la causa 803 que tramita en el Tribunal Oral Penal Económico? Sí, doctora, en la 1599 y creo que la otra es 536. Y en la 1599, exacto. No, y también en la 536, correcto. En las tres causas. Sí. ¿Cuándo comienza allí el debate? No sé, doctora, cuándo está fijado. Lo único que sé que me comunicó el defensor oficial es que hubo una audiencia la semana pasada, creo que el día 21, que fue una audiencia preliminar entre los miembros del tribunal y las defensas. Bueno, muchas gracias, señor Bustos. A usted, doctora. A usted, doctora. Doctor Chueco. A ver si me lo enfocan. ¿Me está escuchando, Chueco? Te escucho perfectamente, señora presidenta. A ver, que no lo ubico yo a usted. Este que está acá. Sí, sí, ese que está ahí, pero acérquese un poquito más porque lo veo medio lejos. Sí, hago lo que puedo. Bueno, ahora sí, ahora sí. A ver, dígame su nombre y apellido completo. Jorge Oscar Chueco. ¿Le dicen Jorge? Exactamente. ¿No tiene apodos? No. ¿Es argentino? Sí. ¿Documento de identidad? 10, 112, 391. ¿Fecha y lugar de nacimiento? 27, 2, 52, Buenos Aires. En Buenos Aires. Sé que usted anteayer cumplió 72 años. Lamentablemente. Oh, felizmente, ¿por qué? Bien. En Buenos Aires, en la capital. Sí. Ajá. ¿Nombre de su padre? José. Y mi madre, Herminia Alicia Liardo. L-I-A. Herminia, perdón, no le escuché a su madre. Alicia Herminia Liardo. L-I-A-R-D-O. R-D-O. R-D-O. Ah, Riardo. No, Liardo. L-I-A-R-D-O. Rialdo. No. L, L primero. L. Ah, L, L, L. Liardo. Li-A-R-D-O. Li-A-R-D-O. Liardo. Sí, perfecto, perfecto. No, no, le digo de vuelta. L-I-A-R-D-O. Liardo. Liardo. Bien. Vive su madre o falleció. No, mi padre está fallecido. Están fallecidos. ¿Su padre José Chueco con un solo nombre? Perdón, José Belisario con B larga. Belisario. Belisario, perfecto. ¿Su domicilio actual, Chueco? Mi domicilio actual es Hernández, 1721, segundo piso, Ciudad de Buenos Aires. Yo acá tenía registrado, ¿puede ser Paraguay, 1225? Sí, exactamente. ¿Era su domicilio anterior? No, no, ese es el lugar donde me desempeño laboralmente. Ah, ¿ese es el estudio? Exactamente. Ah, ese es el estudio. Y Hernández, 1721, ¿en qué barrio de la Ciudad de Buenos Aires está? Belgrano. En Belgrano, me parecía. ¿Siempre vivió en la Ciudad de Buenos Aires? Sí. ¿Su estado civil, Chueco? Sí, hubo. ¿De sus primeras nupcias? Sí. ¿De quién? Estela, Stelia Maris Montoneri. Montoneri. No, Montoneri con E. E. Sí, con E. 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 Ah, E. Montoneri. Exacto. ¿Usted actualmente vive en pareja o solo con quien vive? Sí, vivo solo. ¿Tiene hijos, Chueco? Cinco hijas y un hijo. Cinco hijas y un hijo. Sí. ¿De qué edad es, todos mayores de edad? Todos mayores de edad. ¿Independizados? Sí, independizados. Sí. Los más grandes, todos independizados. A ver, y más o menos, ¿en qué rango etario se encuentran? Se encuentran entre los 40 y los 20. Uno de 40, otra de 38, otra de 35, 22, 21 y 20. Ah, los más chicos deben estar dependiendo de usted todavía. No, no dependen de mí, dependen de la mamá. Porque los más chicos son producto, fruto de una relación, digamos, de pareja. Claro, de una relación de pareja, digamos, ¿no? De la que estoy separado hace muchos años. De la que estoy separado hace muchos años. Cuando usted dice los más chicos, se refiere a los tres últimos. Exactamente. Y viven con la madre. Y viven con la mamá. ¿Quién es la mamá? Se llama Patricia Tendler. T-N-D-L-E-R. A ver, acá deletrémelo bien porque no lo entendí. T-E-N-D-L-E-R. Tendler, ajá. Bueno, usted es abogado, ¿no es cierto? Sí. O sea, educación universitaria completa. ¿Algún posgrado o algún...? Sí, tengo un posgrado hecho en el exterior. ¿Qué posgrado? ¿Dónde? Es un posgrado hecho en una universidad en Estados Unidos. ¿En cuál? Se llama... A ver, lo tengo que traducir. Se llama Southern Methodist University. Es Universidad Metodista del Sur. Está en la ciudad de Dallas, en Texas, el estado de Texas, en Estados Unidos y Norteamérica. ¿Y cuál es la especialidad? Es un máster en Derecho Comparado. Un curso de más de un año en esa universidad. Un máster en Derecho Comparado. Usted, o sea, en este momento además está en Calle Paraguay 1225 en su estudio. Exactamente. ¿Usted trabaja en su estudio jurídico? Así es. ¿Qué ocupación actual tiene? Trabajo de abogado. Trabaja como abogado. Sí. ¿Y qué nivel de ingresos tiene? Bueno, son variables, pero vamos a darle un promedio de unos 600.000, 700.000 pesos por mes. Bien, ¿la casa donde vive, ahí en Calle Hernández, o el departamento, en segundo piso, es propio? No, no, no es mía. ¿Lo alquila? Sí. ¿Eh? Sí, sí, es de un amigo, lo alquilo, por llamarlo de alguna manera, le pago los gastos, es casi un comodato. O es de un amigo que le hice algunos favores hace tiempo y... Es un comodato. Sí. Ajá. ¿Y el estudio sigue suyo, el inmueble ese? No, tampoco. Ahí pagamos un alquiler con otros abogados y pagamos los gastos. Ajá. ¿Con qué abogados está asociado? Bueno, uno de los abogados es mi co-defensor, el doctor Resnick Brenner. Sí. ¿Cuántos abogados tiene ese estudio? Tengo dos más. ¿Quiénes son? ¿Los tengo que decir? No sé si le va a gustar. Bueno, pero una información para tener una idea acerca de su persona. No, no, le digo, se los digo. Uno se llama Gabriel Guerreiro. Ajá. Y una abogada que se llama Verónica Ferrari. Por los nombres deben ser gente bastante más joven. No, no me diga eso, señora presidenta. Son, este, edad mediana. La abogada sí es más joven. El otro abogado está en mi rango etario, digamos. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Con un nombre moderno de gente más joven. ¿Ha tenido enfermedades, Chueco? Por suerte, no. ¿Parece alguna enfermedad que le impida entender por qué está acá? No. No entiendo por qué estoy ahí, pero no es por una enfermedad. No es por una enfermedad. Perfectamente. Bueno, ha sido procesado anteriormente por el informe que acá tenemos en estas causas, no es cierto, en la 1599, usted se encuentra procesado, la que está en el tope 3 de Capital Federal. ¿Ha tenido alguna otra causa penal? Sí, la 3017. ¿Y la cuál? La causa 3017. Sí. Que está en este momento, no está firme, hubo una condena por ante el Tribunal Federal Federal 4, luego revisada por la Sala 4 de Casación Penal, y actualmente se encuentra, no tiene firmeza la condena todavía, se encuentra erradicada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Y fue condenado a cuánto? A seis años. ¿Por qué delito? Por el delito de lavado de activos. Fue autor, ¿no? Del delito de lavado de activos. ¿No ha tenido otra causa, además de estas que hemos mencionado? No, con esta tengo suficiente, doctor. Bien. Espero no volver a estar en la situación. Así es. Coincido con usted. Muchas gracias, Chueco. Gracias a usted. El señor Julio Mendoza. ¿Me escucha Mendoza? Doctor Rondán, Mendoza está por ahí. ¿Me escucha Mendoza? ¿Mendoza no está presente en la sala? La pantalla. Un segundito. Creo que está doctora y está tratando de... Está viendo ahí. Al menos yo lo veo en pantalla. Yo lo veo en pantalla, doctora. Buen día, doctora. ¿Me escucha? A ver, ¿dónde está? No sé si... No, a ver, levánteme la mano para ubicarlo. ¿Dónde? La pantalla de tos de resistencia. No lo veo. Ah, perfecto. Ahora sí lo veo. Se sentó frente al tribunal. Exactamente. Sí, donde estaba el señor Biancalani. Perfecto. Dígame su nombre y apellido completo. Julio Enrique Mendoza. ¿Tiene algún apodo? No, ninguno, doctora. Le dicen julio, ¿no es cierto? Sí, julio. ¿Nacionalidad argentina? Argentino, sí. ¿Su número de documento de identidad? 11.653.724. ¿Ficha y lugar de nacimiento, Mendoza? Resistencia. ¿Ficha? 30 de diciembre de 1954. O sea que usted tiene 69 años. Sí, correcto. ¿Nombre de su padre? Julio, mi padre, y Lucinda Yolanda Frick, mi madre. ¿Su padre vive? No, ninguno de los dos, doctora. ¿Su padre tiene un solo nombre? ¿Julio no más? Solo Julio, sí. ¿Domicilio actual, Mendoza? Avenida Rivadavia, 756. ¿Planta baja? Sí. ¿De resistencia, no es cierto? Resistencia, sí. ¿Siempre vivió en resistencia? Sí, salvo del año 2000 al año 2016, que estuve en la provincia de Santa Cruz. ¿En qué ciudad? Bueno, vivía en Río Turbio, no me acuerdo bien, 3, 4 años, y después el resto estuve en Río Gallegos. ¿Qué hacía usted en Santa Cruz? Era ingeniero, doctora. Era jefe de obra, constructor de obras viales. Jefe de obra, jefe de obra, ¿de qué empresa? ¿Austral Construcciones? De Austral Construcciones, doctora. ¿Cuándo ingresó a trabajar a Austral Construcciones? Creo que era algo así como fin del año 2000. ¿Y trabajó en forma ininterrumpida en Austral, todo ese tiempo? Sí, señora. ¿Y cómo se contactó con Austral Construcciones? ¿Usted se fue a vivir a ver si conseguía trabajo y lo consiguió ahí? ¿Cómo fue? No. De Chaco a Santa Cruz, digamos. Sí, de Chaco a Santa Cruz, ellos estaban en algún momento buscando gente con experiencia en la construcción de obras viales, y bueno, conseguí el trabajo, digamos, para la construcción de un tramo de la Ruta 40 en la zona de Río Turbio. ¿Y usted cómo se enteró que estaban buscando personal especializado? Bueno, yo en ese entonces trabajaba en una empresa constructora acá en Resistencia, haciendo este tipo de trabajos, en la cual, bueno, vino, un ingeniero que es del Chaco, que es nacido acá en Resistencia, amigo del dueño de aquella empresa, y bueno, él tenía el contacto este de la gente del sur, porque había sido un inspector de obra de cuando se construyó la Ruta 3, la Ruta Nacional 3, esto fue muchos años antes, y que le habían, de alguna manera, comentado que se estaba buscando este tipo de profesionales en ese momento. Así que, bueno, él me conoció, me vio trabajar acá en Resistencia, y me comentó y me recomendó allá en el sur. Claro, y eso le interesó. Perfecto. O sea, es como por esta intermedia persona, ¿no es cierto? Claro, lo entiendo. ¿Su estado civil, Mendoza? Divorciado, doctora. ¿De sus primeras o de sus segundas nupcias? No, de la primera. Bien. El nombre es Nancy Edith Morgan. Nancy Edith Morgan. ¿Viven pareja? No. ¿Con quién viven? No, solo. ¿Tiene hijos, Mendoza? Tengo cuatro hijos, tres mujeres y un varón. ¿De qué edad es? Perdón, las edades. Sí. La hija más grande, Paula, tiene 42 años. Después le sigue Alejandra, de 40. Diana, de 39, creo. Y mi hijo, Varón, que tiene 37. ¿Ellos están independizados? Los cuatro son profesionales. Paula es abogada, Alejandra es kinesióloga, Diana es arquitecta y Martín, mi hijo, es ingeniero. Los cuatro tienen sus parejas y tienen sus hijos. Bien. Bueno, usted alcanzó el nivel universitario, es ingeniero, me dijo. ¿Alguna especialidad dentro de la ingeniería? Ingeniero en vías de comunicación. Que eso viene a ser ingeniero en obras viales, ferrocarriles, aeropuertos y puertos. ¿Dónde estudió Mendoza? ¿En la Facultad Nacional del Nordeste, en Resistencia? Claro. ¿Usted actualmente, en qué se está desempeñando? Soy jubilado, doctora. O sea, ¿no está trabajando en forma activa? No. No. Eventualmente, por ahí lo ayuda a mi hijo, que es ingeniero en la misma rama y profesión que la mía, pero lo ayuda en el sentido de cuando me hace alguna consulta, pero es lo único que hago de la profesión. Claro. ¿Y usted cuánto percibe por esa jubilación? Y aproximadamente 200.000 pesos. ¿Eso le alcanza a usted para vivir? Mayormente no. ¿Y cómo suple el faltante, digamos? Bueno, tengo una ayuda a mis hijos, por ejemplo, con el tema de mi hijo, con el tema del combustible, y eventualmente por ahí con el tema de los medicamentos. Ajá. ¿La casa esa donde usted vive, en Avenida Rivadavia, es suya? ¿Es de su propiedad? De la familia, sí. Es de la familia. Hay cuatro departamentos, digamos, internos, ¿no es cierto?, de la casa. Sí. En uno de ellos actualmente vive también mi hija Alejandra con su marido. Con su pareja. Exactamente, su pareja y sus hijos. Y en otro departamento vivo yo. Sí. Claro. ¿Ha tenido enfermedades, Mendoza? Bueno, estoy, sí, varias cosas, pero estoy medicado y controlado. Tengo diabetes con insulina. Tuve como un ACV que me hizo perder la vista del ojo derecho porque justo se taponó el nervio óptico. O sea, no fue un ACV donde yo perdí los sentidos, digamos, o las movilidades del físico, sino que lo que perdí fue la vista. Y tengo presión alta ya hace varios años, por la cual estoy medicado, ¿no es cierto?, que más bien responde a cuestiones de estrés y nervios y ese tipo de cosas. Claro, pero lo tiene todo bajo control, ¿no es cierto?, y medicado. Sí, doctora. ¿Alguna enfermedad por la cual usted no entienda por qué está en esta audiencia? No, entiendo todo. Entiende todo. ¿Ha sido procesado anteriormente? ¿Ha tenido alguna causa, alguna condena, alguna causa penal? Sí, doctora. En las mismas causas que estuvieron mencionando antes. En las 30-17, que estoy condenado, sin condena firma, tal cual le explicó el doctor Chueco. Perfecto. ¿A cuánto fue condenado? Bueno, primero fue a cinco años y después la Cámara de Casación bajó esa pena. No estoy recordando bien, pero era cuatro años, no sé si medio o algo así. Y después también hay otra. ¿Qué es la causa que está en la Corte? Exactamente, sí. Está apelado en la Corte. ¿Y después las causas a las que hicimos referencia antes? No estoy seguro de los números que usted mencionaba, pero seguramente deben ser las mismas. Claro, la 803, acá está usted imputado, por IVA y Ganancias 2010, una evasión. También en la causa 536, en este caso es por apropiación indebida de recursos de la Seguridad Social. Y finalmente en la causa 1599, también por evasión agravada tributaria en IVA y ganancias por algunos periodos fiscales. Que es la causa a la que estamos haciendo referencia en trámite ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico Número 3 de Capital. Sí, seguramente debe ser así. Así es. ¿Quién lo defiende allí? Y el doctor Juan Araola Madrid, que tiene su estudio ahí en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Mendoza. Por nada, doctora. Hola, hola. Señor Valls, Lázaro. Doctora, una pequeña interrupción y un pedido, por favor, le habla al doctor Augusto por la defensa del señor Mendoza. Perdón, ¿quién me está hablando? El doctor Augusto. Sí. Le quería pedir si es posible que el señor Mendoza da las dolencias que justamente manifestó recién y picos de presión que suele sentir. Le pasó en la última diez anterior y antes de venir, si es posible, usted le autoriza que continúe las sucesivas audiencias a través de Zoom. A ver, primero va a tener que, ah, para que continúe las sucesivas a través de Zoom. Sí, sí. Eso lo es, doctora. Puede ser. Yo lo que le diría, doctor Augusto, que en la medida en que usted lo aconseje, porque eso ya lo veremos, declarar en esta audiencia, preferiría que cuando declare estuviera presente. Y después puede continuar por Zoom desde ya. Está bien, doctora. Gracias, muy amable. Al contrario, señor Baez. Sí, buenas tardes, doctora. A ver, ¿dónde está ubicado? Ah, perfecto. Ahora sí lo veo. Buenas tardes, sí, casi tardes. Dígame su nombre y apellido completo, Baez. Lázaro Antonio Baez. Lázaro Antonio. Apodo no tiene. No tengo, doctora. Nacionalidad Argentina. Argentina, sí. Documento de identidad. 11.309.991. ¿Qué lugar de nacimiento, Baez? General Paz Corriente. ¿Cuándo nació? El 11 de febrero de 1956. Del 56. Del 56. O sea que usted tiene hoy 68. 68 años. Sí, señora. Cumplió hace poco. ¿Nombre de su padre? Antonio. Antonio Baez. ¿Un solo nombre? Un solo nombre, señora. ¿Fallecido? Fallecido. ¿Nombre de su madre? Floriana Rodríguez. Fallecida. Fallecida. ¿Su domicilio actual, Baez? Un domicilio reservado por el Top 4 en Provincia de Buenos Aires. Tiene razón. ¿Quién me está hablando? Aquí el doctor Liniado en representación del... Con respecto al domicilio... No, no, no. Está claro lo que me dijo. Y ya lo recordé. Por costumbre le pregunté el domicilio. Está claro que es un domicilio reservado. Lo tengo presente. Lo tengo presente. Bien. Pero dígame, ¿dónde ha vivido usted? Porque usted... Y toda mi vida en Río Gallegos. ¿Cuándo se fue de Corrientes? A Santa Cruz. A los seis años, doctora. A los seis años se fue de Corrientes. ¿Y dónde se fue a vivir? A Río Gallegos. A Río Gallegos. ¿Y vivió en Río Gallegos cuánto? ¿Siempre? Siempre, toda la vida. Vivió en Río Gallegos siempre. Perfecto. ¿Su estado civil, Báez? Divorciado de primera anuncia. ¿De quién? Norma Beatriz Calismonte. Norma Beatriz... Discúlpeme que no le escuché el apellido. Calismonte. Calismonte. Sí, señora. Perfecto. ¿Tiene hijos, Báez? Sí. Sí, cuatro hijos. ¿Cuántos son? Cuatro. Cuatro. Dígame las edades, ¿son mayores de edad todos? Todos mayores de edad, sí. ¿En qué rango etario están sus hijos? Y la más grande, 43, 42, 39 y 37. A ver, Leandro y Martín, porque están como co-imputados en algunas causas, ¿qué edades tienen? Martín tiene 42 y Leandro tiene 37. Y Leandro 37. ¿Quién es el de 39? Mi hija Melina. ¿Melina? Sí. ¿Y Sabrina cuál es la más grande? Sí, Luciana. Luciana Sabrina. Luciana Sabrina. Perfecto. Bueno, ellos están todos independizados, tienen sus parejas, sus familias, o no. Sí, 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 así es. ¿Qué nivel de instrucción ha alcanzado usted, Báez? Secundario completo, doctora. ¿Estudió allí en Río Gallegos? Exactamente. ¿Cuál es su ocupación u oficio? Hoy de privado de la libertad, acá. No, hoy la situación ya la conocemos. Pero, bueno, empresario de la construcción. Sí, empresario. Así es. Antes de eso, antes de que usted fundara, creara, constituyera Austral Construcciones o el grupo Austral, ¿no? Que va un poco más de Austral Construcciones, tenemos EPSUR, etc. ¿Qué hacía usted, Báez? Yo era gerente general del banco. ¿Qué trabajaba? ¿Cómo? Yo tuve una carrera bancaria. ¿Sí? ¿Dónde trabajaba? En Banco Nación, la primera etapa y la segunda etapa, Banco Provincia de Santa Cruz. ¿Por qué no me dicen qué etapas eran esas? No, recuerdo la fecha exacta. ¿Báez con Nación más o menos en qué época? No me acuerdo. Terminamos la secundaria y ingresamos rápidamente. Pero no me acuerdo la fecha. Si quiere, mi abogado le alcanza todo el rato al respecto. Bien, a ver, quiero saber, usted fue empleado bancario del Banco Nación y del Banco Provincia de Santa Cruz, ¿hasta cuándo? No recuerdo la fecha, doctora. ¿Cómo salió de empleado? Y como empleado bancario, ¿qué tipo de tareas realizaba? ¿O qué cargo tenía? Bueno, mi carrera finaliza en el Banco Provincia como gerente general de la institución. Y cuando el Banco se privatiza, continúo mi actividad dentro de lo que hace al funcionamiento de la estructura del Gobierno Provincial. En el Ministerio de Secretaría General de la Gobernación. Y ahí después me retira. Me acojo a un retiro voluntario y me voy de la actividad. ¿Durante qué gobernación, Báez? Este, cuando yo paso a la provincia... A la Secretaría General de la Gobernación. ...el gobierno de Ricardo Jaime del Val, y cuando finalizo mi actividad era de Néstor Carlos Kirchner. Perfecto. ¿Cuándo constituye usted Austral Construcciones? O este grupo Austral, dígame usted, ¿qué empresas lo componen? En realidad, cuando me retiro del Banco Provincia, ya estaba construido la empresa Austral Construcciones. ...lo formábamos cuatro personas. ¿Para qué fecha? No tengo la fecha exacta, la verdad no recuerdo eso. No soy memorioso de esas cosas, discúlpeme. Pero le voy a decir ahí al doctor Villanueva... No, está bien, de hecho fue más o menos simultáneo con la última etapa de sugerencia general en el Banco Provincia. Sí, sí, exacto. Y las otras empresas fueron sucesivas. ¿Cómo sale usted de esto a la construcción? Digamos, tan diversa la temática. No, mire, la mayoría de la actividad de la construcción en el sur, la ejercieron siempre las empresas monopólicas que están acá en Capital Federal. Siempre fueron los dueños de los contratos, el manejo de los contratos, porque la mayoría de las licitaciones lo realizaban los gobiernos nacionales. Entonces, la mayoría de las empresas locales, como sucede en cualquier parte de las provincias en Argentina, somos todas subcontratistas en nuestros inicios hasta poder llegar a licitar alguna de las obras, porque obtener capacidades de obra no es tan sencillo. Yo creo que mejor explicación al respecto están los ingenieros a su disposición, que recién estuvieron hablando, y lo conocen perfectamente. En materia de obra, por ejemplo, el honor de haber trabajado con esta gente que ha estado declarando, es precisamente lo que ellos referenciaron. La falta de mano de obra calificada en el sur es notable, es una demanda constante. El sur no es normalmente un destino para los profesionales. Cuesta mucho conseguir mano de obra calificada en ese rango. Y las estructuras que se ejecutaban, porque el desarrollo de las economías regionales cuesta mucho también, y el sur estaba muy abandonado. El volumen de obra que se necesitaba para relacionarlo o conectarlo con el norte del país, era importante. La columna vertebral del desarrollo del sur siempre fue la ruta 3. Y a raíz de eso se ingresó otra ruta que era muy importante, que es la ruta 40. Para el desarrollo, sobre todo del lado de la cordillera. Usted, si conoce un poco la historia de nuestro país, hay muchas provincias que están muy abandonadas, y las inversiones que requieren son importantes. ¿Usted actualmente, de dónde provienen sus ingresos, cómo se mantienen, cuáles son sus medios de vida? Normalmente, eso está administrado por inmobiliaria. Yo tengo una serie de propiedades que las inmobiliarias me las administra. Todo esto con conocimiento y autorización de las distintas instancias judiciales. ¿Con autorización de quién, perdón? ¿De las instancias judiciales, doctora? Ajá. No se olvide que yo tengo inhibido, bloqueado, la totalidad de mis ingresos, patrimonio. Estoy inhibido y borrado del Banco Central, así que no puedo tener una relación comercial normal. Correcto. ¿Aproximadamente, cuáles pueden ser esos ingresos que le administran las inmobiliarias derivados de sus propiedades? Está entre un promedio de 800.000 o 900.000 pesos. Ajá. ¿Usted con quién vive, Baez? Vivo con una mujer que me acompaña. ¿Una pareja? Sí, una pareja. ¿Cómo se llama? Claudia Noemí Insaurralde. ¿Ha tenido enfermedades, Baez? Sí, un poco variado por el tema de... Bueno, producto de la edad, yo creo que es eso. Tengo presión, por supuesto, y diabetes. Escuchaba también a los amigos ahí que también tienen lo mismo. Yo no, gracias a Dios, no dependo de insulina, pero estoy medicado con metformina. ¿Está medicado y controlado con consecuencias? Exactamente. Sí, señora. Perfecto. Veo por su desempeño que no padece ninguna enfermedad que le impida entender por qué está acá. Sabe perfectamente por qué está. Sí, por supuesto, yo sé por qué estoy acá, porque soy peronista y amigo personal de Néstor Carlos Kirchner. Sí, me va a preguntar por la cantidad de causas y... Si me ayudan los abogados, creo que estamos cerca de los 63, 63 causas. Bueno, me interesan las condenas, a ver si me las refresca, porque yo puedo tener conocimiento simplemente periodístico, ¿se entiende, señor Baez? Bueno, si es periodístico, creo que tiene mejor información que cualquiera de nosotros. No, no, pero... La 30-17 que me dieron, creo que 12 años y Casación me la bajó a 10. 10 años. En realidad que estamos en 6 y estamos en este momento presentados a Casación también. No sabemos qué va a quedar, pero bueno, igual les voy a decir que le acerquen un detalle completo. O sea, son esas dos condenas que no están firmes. Sí, por ahora. En la 30-17 el problema es que empezamos con la imputación de lavado de dinero y hoy estamos por evasión fiscal. Ha ido girando el nivel de la imputación de origen del delito y bueno, no sabemos dónde vamos a terminar. Porque todo lo que es evasión fiscal todavía está siendo derimido en el Tribunal Fiscal de la Nación. Ajá. Perfecto. Muchas gracias, señor Baez. De nada, señora. A su disposición. Muchas gracias. Bueno, yo les quiero aclarar a todos los imputados que en este momento corresponde a ustedes recibirles declaraciones. Tienen derecho a declarar o a no hacerlo, a obtenerse de hacerlo, sin que esta abstención signifique ninguna presunción en su contra. Si deciden declarar, lo van a hacer con entera libertad, sin juramento o promesa de decir verdad, e incluso aquellos, lógicamente, que no sean abogados, podrán consultar con su defensor sin que esto interrumpa antes de declarar. No durante la declaración. Doctora, ¿Villanueva me escucha? Sí, a ver, Baez había levantado la mano antes que usted, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenos días. Un segundo nada más, que estoy con un pequeño problema de audio, pero ya lo resuelvo, ¿eh? Ya está, ya está. ¿Ahí me escucha bien? Perdón. Sí, lo escuchaba bien también antes. Perfecto, perdón, doctora, yo no la escuchaba a usted. No, únicamente aclarar que nos reservamos el derecho de realizar la declaración indagatoria finalizada la producción de la prueba, ¿sí? La última audiencia previa a la incorporación por lectura, habrá en todo caso una declaración. Muchas gracias. Perfecto. A ver, Mendoza. El doctor Augusto, en representación del ingeniero Mendoza, sí va a hacer uso del derecho de abstención, doctora, por el momento. Gracias. Se va a abstener por el momento. ¿Eso dijo? Sí, sí, así otra. Perfecto. Señor Bustos. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, sí, se escucha. El doctor Pérez Dudiu, que habla por el imputado Fabio Darío Biancalani. A ver, ¿quién está hablando? Perfecto. El doctor Pérez Dudiu, por la defensa del imputado Fabio Darío Biancalani. Sí. El señor Biancalani va a declarar la próxima jornada. ¿En la próxima jornada? Sí. Perfecto. Si usted dispone ahora, yo entendí que usted decía que las declaraciones van a ser para la próxima jornada. Así es, así es. Perfecto. Correcto. Bueno, a ver, sigamos. Bustos. ¿Me está escuchando Bustos? Doctora, ¿me escucha, doctora? ¿Quién habla, Bustos? Sí, doctora. Por el momento, por el momento me voy a tener de declarar. Lo cual significa que posiblemente lo haga más adelante. Es correcto su interpretación, doctora. Bien. Gracias. Doctor Chueco. Doctora, voy a declarar durante el transcurso del debate, probablemente antes de los aliados, ahí ampliaré la innovatoria. Perfecto. Bien, entonces pasamos a un cuarto intermedio. Bueno, hasta el día, a ver, 8 de marzo, pero me estoy fijando en el almanaque. Hasta el día viernes 8 de marzo a las 9.30. Va a declarar en esa oportunidad el imputado Biancalani y organizaremos entonces respecto de los testigos que han sido ofrecidos por las partes y admitidos en el auto de prueba y se pondrá en conocimiento de las partes quienes han de ser los testigos que habrán de ser citados para el próximo 8 de marzo de modo que puedan preparar los interrogatorios pertinentes. ¿De acuerdo? Doctora, me permite una palabra, por favor. ¿Quién me está pidiendo la palabra? Jorge Chueco. ¿Cómo no? Chueco. Doctora, señora Presidenta, lo que quería saber, después del téngase presente por estos testigos que fueron ofrecidos en función del 388, si el tribunal va a resolver esto próximamente o cuándo, justamente por el tema de preparar los interrogatorios que deben formularse, más teniendo en cuenta que son testigos técnicos que van a tener que referenciarse en la pericia practicada. ¿Se verá después de determinar cuáles son los testigos a llamar? Bueno, muchas gracias. Al contrario. Bueno, perfecto. Muchas gracias a todos. Buenos días o buenas tardes. Pasamos a un cuarto intermedio hasta el próximo 8 de marzo a las 9.30. Buenas tardes a todos y todas.